Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del risedronato. El risedronato es un bifosfonato de segunda generación que funciona como un potente inhibidor de la resorción ósea, por lo que se usa para el tratamiento de osteoporosis. El risedronato se une a la hidroxiapatita ósea a nivel celular e inhibe la actividad de los osteoclastos al inhibir la vía del mevalonato, promoviendo así la apoptosis y modulando la resorción ósea. Con este mecanismo se reduce el recambio óseo, mientras la actividad osteoblástica y la mineralización se mantienen. Este fármaco se administra vía oral y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en aproximadamente una hora. La absorción se produce en el tracto gastrointestinal superior. Se llega a concentraciones estables después de 57 días de tratamiento diario. La biodisponibilidad oral absoluta es del 63%. Los alimentos interfieren con esta absorción. El volumen medio de distribución del risedronato es de 13.8 litros por kilogramo y su unión a las proteínas plasmáticas es del 24%. Debido a esto, aproximadamente el 60% de la dosis se distribuye y se mantiene en el hueso. El resto de la dosis se excreta en la orina o en heces en caso de no ser absorbida. En las mujeres posmenopáusicas con osteopenia, la semivida de eliminación es de 561 horas. El risedronato se clasifica dentro de la categoría C de riesgo de embarazo. Debe utilizarse solo si el beneficio potencial justifica el riesgo para la madre y el feto. El risedronato está indicado para el tratamiento y la prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en estas circunstancias reduce la incidencia de fracturas. También está indicado para el tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glucocorticoides y para la enfermedad de Payet. El risedronato está contraindicado para su uso en pacientes pediátricos. Es necesario un ajuste de dosis en los pacientes con un aclaramiento de creatinina mayor o igual a 30 ml sobre minuto. También está contraindicado en hipersensibilidad conocida o en anormalidades esofágicas que retrasan el vaciamiento esofágico, como estenosis o acalacia, ya que puede provocar una irritación local de la mucosa gastrointestinal superior, provocando algunos efectos adversos gastrointestinales. Antes de comenzar el tratamiento con este fármaco, se debe tratar la hipocalcemia y otras alteraciones del metabolismo óseo y mineral. La coadministración de risedronato con calcio, antiácidos o medicamentos orales que contienen cationes y valentes, interfiere en su absorción. Si se considera apropiado, el risedronato se puede usar junto con terapia de reemplazo hormonal sin problema. Entre los usuarios de AINES o inhibidores de la bomba de protones, la incidencia de reacciones adversas gastrointestinales es muy superior. Dentro de las reacciones adversas más comunes se encuentra el dolor de espalda, altralgia, mialgia o dolor abdominal y dispepsia, siendo estas los principales problemas gastrointestinales, así como diarrea, gastritis o úlceras. La osteonecrosis de la mandíbula, que puede ocurrir de manera espontánea, se asocia generalmente con extracciones dentales y infecciones locales con retraso en la cicatrización. Dentro de los efectos adversos más graves y poco frecuentes, encontramos la arritmia cardíaca, la hipersensibilidad, la iritis y la uveitis y la nefrolitiasis, así como la hiperplasia prostática benigna. Es importante aprender a identificar todos estos efectos adversos para consultarlo con el médico. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Muchas gracias.